En el último capítulo, mis padres y yo nos mudamos al barrio de Dan. Lo invité junto con Runo y apareció un extraño Bakugan que se llamaba Preyas. Era muy gracioso. Y también, las Sonido Supersincrónico. ¡Sonido Sincrónico! Pero no sabíamos que las había enviado más cara para robarnos los Bakugan.